Vamos Colombia Como tú me abrazas, así es que me gusta Como tú me abrazas, así es que me gusta Así, sí, así, así Así, sí, así, así Así como bailas, así es que me gusta Así como bailas, así es que me gusta Que como tú me besas, así es que me gusta Como tú me besas, así es que me gusta Así, sí, así, 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 así Vaya que sabor, compaí Así como bailas, así es que me gusta Así como bailas, así es que me gusta Que como tú me abrazas, así es que me gusta Como tú me abrazas, así es que me gusta Así, sí, así, 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 así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!